En octubre se presenta la primavera para los alérgicos. Hay el doble de granos de polen de gramíneas que el año pasado. Según cálculos, hay 5.100 granos por 2.700 que había el año pasado. Lo dice la Sociedad Española de Alergología. La lluvia y la humedad que hemos tenido durante los meses de octubre a marzo hacen que los polen de gramíneas, que mantienen una estrecha correlación con estas variables meteorológicas, sean elevados para esta temporada. Las gramíneas son, por ejemplo, el trigo, maíz o el césped y las hierbas de las cunetas. La alergia a su polen es el más común, pero además provoca que aparezcan las alergias a otro tipo de polenes. Para el 80% de los pacientes, la cantidad de polenes de gramíneas es la que va a predecir el riesgo que puede haber durante los meses de mayo y junio. Ahora a los alérgicos les queda esperar al tiempo que haga en mayo. El seco, soleado y de temperaturas moderadas puede suponer el peor escenario para los alérgicos. Pero si llueve, la lluvia limpiará la atmósfera de polen.